¿Qué es la situación de Bariloche? No nos parece en este momento estar... Me han preguntado lo mismo con las elecciones PASO, con temporada de invierno, con cosas, que realmente tenemos tiempo para trabajar y mejorar la situación antes que llegue ese momento. Y si la situación mejora, uno podrá tomar decisiones mejores y si la situación empeora, serán más rígidas. Pero bueno, hemos transcurrido la temporada de verano, yo creo que particularmente la cordillera ha sido uno de los lugares más visitados que ha tenido. Ahora se viene la temporada de invierno y habrá que esperar un poco más. Si tenemos éxito en este trabajo de llevar adelante el plan Detectar de la manera más eficiente posible, aislando rápidamente a las personas que son positivas para cortar las cadenas de contagio. Y seguir vacunando al gran ritmo que están vacunando, particularmente en Skelly, en toda la cordillera, donde es de los lugares donde más rápido se agotan las vacunas. Y eso casualmente porque hay un gran trabajo del equipo que está llevando adelante la vacunación. Si mejoramos todas esas cosas y como sociedad entendemos esto, que cada uno de nosotros tiene algo para dar y algo para hacer para que esta pandemia se controle, seguramente podremos avanzar y tener una vida más normal o retomar esa normalidad que tanto deseamos. ¡Gracias!